La entrevista Son varias las encuestas que por cierto se han publicado y otras que no y las que no se han publicado son las de más recientico, recientico trabajo en muchas esquinas de todos los estados del país a donde se han dado cita operadores de la campaña del Mundo González y tienen como en una paleta la foto de Maduro y en otra paleta la foto del Mundo González Urrutia y a medida que va la gente pasando con sus carros le dicen ¡Ajá! ¿Cuánto? ¿Por quién? ¡Pum! ¡Por este! ¡Pum! ¡Por esto! Llegué a ver Jesús David la cuenta hecha tú sabes en cuadritos y cosas así en alguna parte del estado de Aragua, zona popular, barriada popular, el Mundo González algo así como 690 contra 25 votos de Nicolás Maduro 690 contra 25 votos y eso se replica en todas partes pero claro, esto es digamos de difícil recolección final de datos pero la gente se va impactando porque en tiempo real, en distintas partes entiendo que es oficio también de los comanditos está sintiendo, palpando que es absolutamente cierta la inmensa oportunidad de abatir a la dictadura electoralmente y poder liberar a Venezuela vamos a ver Enler, por favor, acompáñame con la encuesta ERCON preséntanosla, por favor La más reciente de Hernández Consultores ERCON vamos a ver rápido ¿Cómo evalúa en base a mil encuestas que ellos hicieron en el estudio, en su ficha técnica? Situación país, veamos Según su opinión, ¿cómo considera usted la situación general en el país? hoy en día es decir, diría usted que muy buena, buena, regular, mala, muy mala la suma de mala y muy mala ocupa el 82% de la opinión de los encuestados regular 5%, buena 5.5% y muy buena 1.9% eso es lo que se refiere en cuanto a la situación país o sea, lo que evidencia los números que vienen a continuación evaluación de gestión de Maduro a su criterio, ¿cómo considera usted la gestión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? fíjate tú las dos barras más altas dicen 35.8% mala y muy mala 44.1% la suma te da el 83.8% y positiva, si lo puedes ver muy buena, buena, regular, hacia buena el 13.8% regular, hacia mala, 3.9% ¿no? es un 8 de cada 10 venezolano casi 8 y tanto pero bueno, ponerle 8 de cada 10 dice que la situación es muy negativa si vemos entonces que le preguntaron sobre la continuidad de Maduro ¿usted cree que Nicolás Maduro debe continuar al frente de la presidencia de la república hasta el 2030? ¿o cree que debe salir de la presidencia el próximo 28 de julio de 2024? pues por supuesto la en concordancia con los números anteriores el 77.7% dice que debe salir de la presidencia el próximo 28 de julio y 19.4% debe continuar hasta 2030 no sabe, no responde unos números realmente marginales de 2.9% ahora vamos con respecto a ¿quién es el máximo líder político del país? en este momento histórico ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo que María Corina Machado es la líder política más importante del país? vuelve entonces a ratificarse los números 7 de cada 10 venezolanos dice que sí es la líder más importante del país el 20% dice que no no sabe, no responde el 7.5% intención de votar algo importante de cara a estas elecciones el 28 de julio ahora bien usted tiene intención de votar para el próximo 28 de julio si tengo 72% de la persona 7 de cada 10 y creo que va subiendo ese encuentro según lo que hemos visto en nuestros estudios yo creo que esa gente que está diciendo lo pensaría hay que sumárselo a 72 en algo por lo menos que la mitad de esos 9% al 4% más estamos hablando de 76% no tengo intención el 8% no sabe no responde el 9.6% eso implica que si de concretarse esto en votos efectivos el 28 de julio estaremos hablando de una elección donde la participación está rodando del 80% no sé si es inédita Miguel pero si no es inédita debe estar por ahí cerca debe ser de las mayores claro debe ser de las mayores y con respecto intención de voto presidencial a ver si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales de la siguiente lista de candidatos por cual de ellos votaría usted a ver el 58,8% Edmundo González Urrutia 22% 22,5% Nicolás Maduro por ninguno ocupa la tercera la tercera de las preferencias de los consultados el 10,2% el Carly 3,1% Luis Eduardo Martínez el 1,1% y los otros son marginales si habemos lo duplica casi que lo triplica en caso de Edmundo González un candidato sobrevenido porque no le permitieron a María Corina por supuesto ser candidato 22,5% creo que esas son las láminas más importantes que hay y el rechazo a ver ¿cuál es el nivel de rechazo de los siguientes políticos candidatos presidenciales perdón ¿usted por quién nunca votaría? Nicolás Maduro el 51,8% por Edmundo González con un nivel de rechazo bajo 26% Antonio el Carly 8% y el Burro Martínez 7,4% bueno 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 ya vieron ustedes amigas amigos así están las cosas esta es la más reciente medición de Aircom vamos a tratar de buscar algunos cruces de las últimas mediciones ya tomando en cuenta el nombre Edmundo González Urrutia Enler que ya hay algo de eso por ahí y mañana lo presentamos muchísimas gracias Enler por la presentación de todas estas láminas su explicación es profunda y siempre tan interesante llegamos al final amigas y amigos y algo de lo que aquí dijimos los alteró ya saben que no fue nuestra intención perturbarlo solo queremos que ustedes tengan la mirada puesta en la pelota porque la pelota está en el terreno del juego y el juego está vivito y coleando así que métale la patada meta un gol respiren profundo y hasta mañana cuídense mucho chao este programa fue presentado por Montano Miranda Law abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces mi centro de salud bucal en Jallalía Be Stress Free Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions tu mejor opción en Orlando Easy Car entras caminando y sales manejando Miami Life Cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express envía más y paga menos Criptomanía tu club especializado en educación e inversión EcoCards más mucho más que tarjetas digitales EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile su tienda en el Dorado La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista Gracias.